Tito Quinto, una pregunta. ¿Cuándo harás una intro normal? ¿Eh? ¡Buenos días Nakabas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo preguntas y respuestas. Igual va siendo hora de cortarse esta melena de león que tengo, ¿no? Este paso, en vez del Quinto Emperador, voy a ser Shiki y el león moreno. Muchos os habréis quedado un poco extrañados al ver que es un preguntas y respuestas y no la review del 967 o la review del 352 que tengo pendiente de hacer. Pero vamos a ir paso por paso. La del 352 va a ser la semana que viene y es verdad que la del 967, que todavía no ha salido oficialmente, pensé, porque leí el capítulo, pensé en hacerlo durante esta semana. Pero ya llegados a este punto, prefiero esperar a que salga el oficial, que quedan un par de días y ya lo hacemos, pues, como hemos hecho hasta ahora. Con lo que mientras tanto, pues, un preguntas y respuestas. Ya sabéis cómo funciona Nakamas. Hay en los comentarios preguntitas. Si hay suerte para el siguiente preguntas y respuestas, pues, vuestra pregunta saldrá. Ya que he terminado con el spam de suscribiros al canal, porque hemos llegado a los 90.000, que aún así, cojones, si queréis suscribiros, vamos a empezar con el spam de Instagram, sin Nakamas. Ahora toca llegar a 10.000 en Instagram. Soy un pesaollado, seder, es que me encanta serlo. Os dejaré en la descripción mi Instagram y, de todas formas, aquí, pues, por si queréis seguirlo, Ander barra Baja López, con dos maravillosas y preciosas Zetas. Y ahora vamos a empezar ya con el PIR. Rodolfo Castro inicia el Question and Answers con esta pregunta. Pregunta, ¿cómo piensas que será o sería el despertar de la Toki Toki no Mi? Y es que creo que ya mismo se nos ha presentado el poder completo de la fruta, desde el propio poder que tiene ya misma hasta el despertar. Y ahora me explico. Vamos a ser pragmáticos y vamos a centrarnos en los hechos y en lo obvio. Y es que hay muchas Akuma no Mi's que no se basan únicamente en su poder, sino que se pueden derivar a más cosas. Por ejemplo, el poder de Luffy, siendo básicos, es que puede estirarse e hincharse, porque es de goma. Pero de ahí puede darle otros usos, como la segunda marcha o lo que sea. Doflamingo, pues más de lo mismo. Él puede hacer hilos, pero ¿qué pasa? Con esos hilos puede regenerarse, puede hacer clones, puede manejar a la gente. Vemos que una fruta del diablo tiene usos extra más allá del uso principal. ¿Qué pasa con la Toki Toki no Mi? El poder principal de la Toki Toki no Mi es hacer... ¡Ey! ¡Uy! Han pasado 200 años. Es decir, el usuario de esta fruta puede viajar al futuro simple y llanamente. ¿Cuál creo que es el poder extra? No el despertar. El poder extra que puede desarrollar el usuario. Ver al futuro, que es lo que vimos que hizo Toki con esa predicción que dijo de a los 20 años vendrán los 9 vainas rojas y derrotarán a Orochi, a Kaido y no sé quién, no sé cuál. Eso no creo que sea el despertar, sino un poder extra que tiene la Toki Toki no Mi. Eso sí, un poder que obviamente hace falta mucho tiempo de desarrollo para conseguirlo. ¿Y cuál creo que es el despertar? Simple y llano. Es una paramecia. ¿Cuál es el poder de la paramecia? Afectar a tu entorno. O sea, poder con el poder de tu fruta afectar al entorno. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede afectar viajar al futuro al entorno? Pues pudiendo mandar al futuro a otra gente u otros objetos. Entonces, por eso digo que creo que ya lo hemos visto. Y es que el poder de la Toki Toki no Mi para su despertar sería lo que vimos con Kinemon, con Momonosuke y demás, que es que cogió Toki y mandó a los demás al futuro. No se mandó ella, sino que afectó un poco a su entorno. Yo creo que ese sería el despertar de la Toki Toki no Mi. Al menos basándonos en algo que en este canal suele carecer mucho, que es la lógica. Enzo Caballero pregunta. Excelente contenido, uno de mis canales favoritos de One Piece. Muchísimas gracias, Nakama. Pregunta. Entre los Nakamas, ¿quién crees que sea el más propenso a sacrificarse en algún momento? Pues mira, Nakama, yo creo que propenso a sacrificarse es la gran mayoría. De hecho, yo diría que todos los Mugiwaras, incluso el aparentemente más cobarde, como puedan ser Chopper, Usopp, Brook o quien sea, yo creo que cualquiera, a la hora de la verdad, estaría dispuesto a sacrificarse tanto por su capitán como por los Mugiwaras, en general. Eso sí, hemos visto que ya hay gente dispuesta a sacrificarse por Luffy en especial, como hemos visto en el caso de Zoro en Thriller Bark, de Sanji intentando salvar a Nami y demás contra Enel, que quedó calcinao prácticamente, o Jinbe enfrentándose a Big Mom con el único fin de salvar a todos los demás Mugiwara, o incluso Brook, que no fue directamente un sacrificio, pero tuvo los santos cojones, y eso que no tiene porque está muerto, Yohoho, de enfrentar a Big Mom, que consiguió incluso herir a sus homies, o sea, a Zeus y a Prometheus que los consiguió herir, enfrentó a Big Mom, obviamente no pudo contra ella, pero tuvo los santos cojones de hacerlo, ¿sabes? Que no es un sacrificio directo por mis Nakamas, pero sí por el objetivo. Entonces, ahí ha quedado claro que casi cualquier Mugiwara puede sacrificarse. Ahora, ¿cuál creo que puede ser sacrificarse y morir? Usopp. De vez en cuando ya lo he explicado en algún directo, de hecho por aquí pondré una imagen más adelante, que puede dar a entender eso, y es que comenté en el directo de este pasado que hice, que os invito a verlo luego si queréis, que el sueño de Usopp es ser el valiente, el más valiente pirata bucanero de todos. ¿Qué mejor forma hay de demostrar que eres el más valiente que sacrificando tu vida y encima con una sonrisa, como de, sí, esto lo hago por mis Nakamas, porque puedo, porque valgo? Y bueno, a lo que quería llegar. Esta imagen de aquí, que bueno, no sé exactamente lo que pone, con lo que os lo dejo un ratillo por aquí para que lo leáis, pausad de la imagen, si no, porque si no, Tito YouTube salta con el copyright. Entonces, ese es típico mensajito que deja Oda en el capítulo 2 para darnos a entender claramente que puede pasar algo en el futuro. Y desde luego, Usopp, ya os digo, es para mí el candidato más probable de todos los Mugiwara a morir, aparte de Luffy, en algún momento de la serie. Sería bonito e impactante ver cómo un Mugiwara muere cumpliendo su sueño, porque claro, Zoro no puede morir cumpliendo su sueño, no puede morir siendo el mejor Spadachin, o sea, en plan perdiendo contra el mejor Spadachin, porque si muere, ha perdido y no puede convertirse en el mejor. Y así pues con todos los demás, no pueden morir cumpliendo sus sueños, sin embargo, Usopp sí que podría, con lo que ojo. Ja, 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 el final me ha matado, eres un crack, tío. Hostia, esto lo dijo Ace, en Marineford. ¿Cuál crees que será el futuro de Sanks en la serie? Saludos, Quinto. El mismo que el de Ace. Natalia Negroni pregunta. Hola, Quinto pregunta, ¿por qué crees que Oda está demorando tanto la entrada de Jinbe a los Piratas de Paja? Con los otros Nakamas fue rapidísimo, gracias y felices fiestas. Muchas gracias, Nakama y felices fiestas a usted también. Pues mira, la razón de su demora es muy simple, y es que a diferencia de los demás Mugiwaras, que estaban por un nivel inferior al de Luffy, Jinbe, si se hubiera unido en Impel Down, en Marineford, incluso en la Isla Jojin, estaba a un nivel muy superior a Luffy. O sea, hemos visto, por ejemplo, en Whole Cake, que Jinbe era capaz de frenar golpes de Big Mom, cosa que Luffy... a ver, pero quiero decir, para que un Mugiwara entre en la tripulación, debe haber una superioridad por parte de su capitán en el tema de fuerza, por lo menos dentro de los Mugiwara. Y si Jinbe hubiera entrado en cualquier arco anterior, incluso en el propio Whole Cake, habría estado muy a la par que Luffy, tal vez superado a Zoro, aunque todavía no hemos visto el potencial absoluto de Zoro, seguramente superando a Sanji también, y eso rompería un poco los esquemas que Oda creemos que quiere llevar dentro de la tripulación, que viene a ser Luffy, Zoro, Sanji, y ahora seguramente Jinbe, o si no Jinbe y Sanji por ahí más o menos. Lo que pasa es que Oda lo ha hecho, pues como de costumbre en One Piece, de forma maravillosa, para que no nos demos cuenta de que es por eso, y de que parece que es que realmente tiene otras cosas. Y es que, bueno, tiene otras cosas porque Oda lo ha creado así, pero, claro, primero tiene que cerrar el tema de los piratas de Big Mom. Entonces ya por eso no se une en la isla Jojin, porque si se une en la isla Jojin, o sea, ahí está. Después de todo, los Mugiwaras van mejorando, Luffy va cogiendo más fuerza, poco a poco se acerca a Jinbe, de repente llega Whole Cake, donde andarían un poco a la par Luffy algo más por encima, pero no lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se queda con los piratas del sol, ayudándolos, zanjando el tema, y haciendo su última actuación como capitán de los piratas del sol. ¿Qué pasa? Llegará Wano, porque no está muerto, y Luffy, coño, un haki de observación con Katakuri de puta madre, un haki de armadura con Hyogoro de puta madre, tal vez una nueva forma de la cuarta marcha, pues ya está. O sea, ahora Luffy se merienda a Jinbe, como sushi, como sushi. Por eso mismo, ahora ya Jinbe está en un momento perfecto para entrar, y yo repito, no creo que haya muerto ni de coña, porque es un Mugiwara y todavía no puede morir, y en cualquier momento de Wano aparecerá y ya estará listo para entrar en la tripulación como un Nakama bien útil, además. Porque además de fuerte, es útil en el barco y es muy inteligente. Tío Jojo pregunta, ¿Cuál sería tu reacción si al final Sanks se revelase como un villano o algún otro personaje querido? Bueno, pues basándonos en Sanks, mismamente, por no andar pensando en otros personajes, sería la mayor decepción que me habría llevado en todo One Piece. O sea, puede que nos hayamos llevado alguna decepción de vez en cuando, algún diseño de personaje, alguna muerte que no pegaba mucho, cosa que yo creo que de momento todas las muertes encajan muy bien, pero bueno. Puede haber decepciones y tal, pero que se perdonan o se pasan. Si Sanks acabase siendo malvado, cosa que os digo desde ya, que lo descarto totalmente, porque Sanks, o sea, el hecho de dudar de que Sanks sea bueno, solo el hecho de dudar es que usted y yo, señores, no hemos visto el One Piece, o sea, el mismo One Piece, no hemos visto, no hemos ni visto ni interpretado los 966 capítulos que hay de la misma manera. Es que de hecho, de los últimos que sospecharía que es malvado es Sanks. O sea, otra cosa es que haga cosas con un fin que no pueda beneficiar a Luffy, al propio Sanks, al mundo de la piratería o lo que sea. Pero siempre que Sanks haga algo así, indirectamente es por su bien, no por el de Sanks, sino por el de la balanza del mundo. Hablar con el Gorosei, pues, suena sospechoso, pero es que lo está haciendo por el bien de todos. Entonces, ciñéndome a tu pregunta, si se alinean los 2500 astros que hace falta alinearse, a Oda le da un ictus y se le va la olla, y acaba siendo malo, sería la mayor decepción que me he llevado en todo One Piece, pero es que sin duda y difícilmente habría alguna que la superase. Incluso que el One Piece sea una manzana mordida, me jodería menos a que Sanks fuera malvado. Hijo de la grandísima... Digo, Trinidad. ¿Cómo nos dejas con este hype al final, tío? ¿Qué ha pasado con el décimo del futuro? ¿Te estás convirtiendo en un Oda de la vida? O sea, por cierto, mi pregunta es a lo del décimo y no irá relacionada con One Piece. Vale, o sea, que tu pregunta es qué es lo que pasó de repente por aquí, que me... Bueno, en el último Preguntas y Respuestas os lo dejaré al final del vídeo, que ya no debe quedar mucho, que aparecía por aquí el quinto del futuro, en plan que me decía que el décimo del futuro que la estaba liando, pues yo no puedo decir nada todavía, básicamente porque no sé nada, o sea, no sé qué demonios ha pasado. Todavía he ido a investigar, pero claro, yo voy a investigar y está el décimo del presente, no el del futuro. Entonces, a mí me la lía, me la lía y claro, porque el del presente no ha hecho nada, es el del futuro. Entonces tengo que esperar un poco, pero seguirá siendo el presente y entonces... ¿Cuál crees que será el sueño cumplido más épico para ti? Todos y cada uno de los sueños, a fin de cuentas, dentro de los Mugiwaras, son más o menos épicos, pero todos van a ser épicos. Lógicamente, pues bueno, que Nami complete el mapa del mundo, pues bueno, estaría guay, sería la primera persona en hacerlo, pero épico, épico, lo que suena épico, a no ser que seas cartógrafo de profesión y tengas un ciclo formativo de grado superior de cartografía, pues sinceramente no creo que sea el sueño que más épico te parezca de los Mugiwaras. Luego hay otros que van a estar guapos, pero tampoco van a ser los más épicos, como Luffy, rey de los piratas, Zoro, siendo el mejor espadachín del mundo. Realmente, claro, esos dos sueños son de los que más ansiamos ver, pero épicos como tal, yo creo que, por ejemplo, el reencuentro entre Brook y la Boom, o una posible muerte de Usopp para conseguir completar su sueño, como comentaba antes, en tema épico, puede resultar mucho más que el hecho de ver algo que ya nos esperamos más o menos como puede ser, como la victoria de Zoro frente a Mihawk, o frente a Shiryu, o frente a quien sea, para nombrarse mejor espadachín, o la de Luffy, de rey de los piratas, que obviamente va a ser súper épico, pues porque, cojones, por fin, después de 1200 capítulos, pues Luffy será el rey de los piratas, y será muy épico, como en este último capítulo hemos visto a Roger, pues haciendo lo que tenía que hacer. Pero claro, yo estoy contando con el factor un poco sorpresa, y no sabemos cómo puede ser el reencuentro entre Brook y la Boom, no sabemos cómo puede ser esa posible muerte de Usopp, entonces, claro, yo aquí lo que estoy intentando realmente es dar un enfoque diferente, porque igual me preguntáis esto mañana, y digo, pues no, el más épico va a ser el de Luffy, porque se va a volver rey de los piratas, pero ahora mismo, a mí, en la vena extraña filosófica que me está dando ahora, pues me apetece más decir que la de Usopp o la de la Boom pueden ser más bonitos, y ya está. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría este Preguntas y Respuestas, el domingo, lunes, lo más tardar, tendremos la review del 967, que yo, sin spoiler, os digo, qué santo capitulazo, loco, qué santo, de los mejores del 2019. Y nada más, pues suscribíos, si todavía no lo estáis, Nakamas, seguidme en Instagram, os lo recuerdo, que os lo dejo por ahí abajo, y nada, regaladme un like, si os ha gustado el vídeo. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!